¿Qué tal, qué tal mi gente? Aquí los va a saludar su amigo Aldo Trujillo para presentarles este tema titulado La situación, algo que me tocó componer para un amigo acompañado por mis carnales Su compadre Ancha Parro Y los hijos de la plaza, y que suene bonito la tuvo a mi compa Taquía Así nomás, échale chingazo Muchísimas gracias a toda la gente que anda afinando el apoyo, esto sabe récords, oiga Yo soy su compadre Ancha Parro Sus compas hijos de la plaza Compártelo Trujillo, oiga Me compro Big Rock Qué difícil situación Es aguantar esa acción Por más que trato de sonreírle a la vida Ella golpea mi condición Hoy mi burral Sigue cargando más piedritas Sigue cargando más piedritas Y ahí de dónde vengo yo Para completar la comida El chingazo Hoy la vida no viene con instrucción De ayer el error El oscuro siempre tomó la lección Ánimo de delincuencia Ánimo de delincuencia Échale mi compadre Ancha Parro Ahí andamos viejón Ya nos andamos apenitas Por más que suene con instrucción Y en verdad Es mi vida Es mi vida Es mi vida y me tocó vivirla No tengo otra salida Amargura y sin sabor Y aunque ahora hay situación distinta A mí no se me olvida A mí no se me olvida todo lo que pasó Y si falló Y la vida no viene con instrucción Y ayer el error El oscuro siempre tomó la lección Ahí quedamos, oiga Los hijos de la plaza Mi compa Aldo Trujillo Fuimos Puro de reglas Porque no todo es como lo pintan No se vayan con la finta